Cambiando de información, el senador del PRM, Iván Silva, está denunciando que el Estado Dominicano ha sido estafado con el contrato de la Barrigol. ...las actividades mineras en nuestro país. Junto con nuestros abogados hemos llegado a la conclusión de que ese contrato que todos pensábamos que era 50-50 con la Barrigol es una farsa y es una mentira. Nosotros estamos casi seguros de que en vez de la Barrigol pagarnos a nosotros por llevarse el oro, nosotros le estamos pagando a la Barrigol por llevarse el oro. Fíjense bien hasta dónde llega ese contrato. Ese contrato es tan dañino para la nación que ya no nos cambian el oro por espejitos, no. Inclusive tenemos nosotros que pagarles a ellos para que ellos se lleven el oro de nuestro país. Hoy en la comisión tenemos una conversación entre los abogados nuestros y los abogados de la Barrigol para discutir con este contrato que lesiona la patria, que lesiona a nuestro país. Y sigue el tema entre el Partido Oficialista, la Fuerza del Pueblo y el PLD sobre la compra de alcaldes. Pues el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Charlie Mariotti, asegura que en los gobiernos de Danilo Medina no se compraron alcaldes opositores. Miren, Danilo Medina nunca aceptó alcaldes. Que se hizo alguna vez el excompañero como siendo presidente de la República, sí. Pero el compañero Danilo Medina en sus ocho años. Aquí está el compañero Arís y de su victoria. Aquí está el compañero Rafael Hidalgo, que soy líder de la municipalidad. Aquí está el compañero Ramón Sánchez. Y yo les digo a ustedes, cuando termine este encuentro con ustedes, llérenselo a los dos a una esquina. En cuestiones, con nombres y apellidos. Y aquí está Luis y de su victoria. Aquí está el senador Mariotti. Conocemos casos de alcaldes que por el apoyo abierto del presidente de la República, por recursos públicos, desde lo que huyente, se ofrecían para pasar al partido de la liberación dominicana. Y Danilo nunca lo cambió. Yo voy a testimonio de eso. Y mencioné a varias personas aquí que pueden corroborar y reafirmar lo que estoy diciendo. Es momento de una pausa comercial, pero luego de ella, Abel Martínez califica como traición, ley de protección a víctimas de trata y tráfico de migrantes. Un hombre intentó lanzarse de torre en el Estadio Quisqueya por terrenos derribados. Y la policía, presa hombre, acusado de estafar a banqueras en Monseñor Noel. Esto y mucho más después de la pausa. Monseñor Noel.